Bueno, la lluvia también causó estragos en algunos sectores de Talcahuano. En los departamentos del Morro, entregados este año, filtraciones en las paredes inundaron algunos pisos. En tanto, en Caleta Tumbe, los vientos superaron los 80 kilómetros por hora, provocando deslizamiento de tierra. Ya conocimos el escenario que dejó el sistema frontal que soltó a la región durante estos dos días. Talcahuano no estuvo exento de problemas y la situación más compleja la vivieron los vecinos de los departamentos del sector El Morro, entregados por el gobierno hace menos de tres meses. Sus residentes acusaron a la constructora de no trabajar en los detalles que faltan, provocando inundaciones incluso en pisos intermedios. El agua se filtra por las ventanas, reclamaron. Vivo en el tercer piso, en el departamento 303. ¿Cómo amaneciste ahí? Llena de agua. Amanecí, pero inundante, en mis ambitores sobre todo. Y anoche yo veía, me levantaba, secaba y al rato estaba la misma cosa, el agua, el agua. Y la persona que vino a ver, ella me dijo que era debido a que yo había instalado el cable. Pero resultó que no toda la gente tiene el cable instalado ahí y tiene la misma situación, se está bajando. En Caleta Tumbe, la emergencia contempló deslizamientos de tierra provocados por intensos vientos de hasta 83 kilómetros por hora. El alcalde subrogante Héctor Silva dio cuenta de los trabajos en el lugar, que contempló la instalación de sacos de arena en las entradas de las casas, para evitar que el sedimento ingrese a los hogares. Bueno, hoy día lo que estamos viendo es principalmente la misma situación que se vivió el año pasado. Y eso es lo lamentable, esta situación debió haber sido prevista. A raíz de las obras de construcción del complejo habitacional que se está construyendo para los damnificados del terremoto, se provoca un desprendimiento de material, principalmente mucha agua y material como tierra y piedra. El sistema frontal ya comenzó a declinar en la región. Aunque se desconoce cuándo vendrá un segundo frente, se desprende de lo ocurrido este miércoles y jueves, que aún quedan obras incompletas tras la reconstrucción de la comuna Puerto. Una vez más, muchas familias volvieron a perder sus enseres, mientras las autoridades insisten en los llamados infructuosos a las constructoras para dar por concluidos los proyectos habitacionales adjudicados.